Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video TechFamily, videoazo que les traemos el día de hurraza sobre la marca Realme. Ya saben, esta marca que últimamente, sobre todo en los últimos dos años, la ha estado rompiendo muchísimo en el segmento de la telefonía móvil. Desde sacar buenos teléfonos, gama media, calidad, precio, hasta sacar uno de los mejores teléfonos, gama alta, más potentes que tenemos hoy en día en el mercado, como lo es el Realme GT normal, un teléfono que todavía está circulando a la venta a un excelente precio y con un procesador y una potencia de locura. Pero el día de hoy, raza, les traemos la información sobre el próximo dispositivo de esta marca, un dispositivo que en especificaciones y sobre todo en diseño es espectacular. Y hablamos del recién nombrado Realme GT 2 Pro. Si lo estamos viendo en el apartado del diseño, es un diseño fresco, muy, muy diferente a lo que tenemos hoy en día en el segmento de la telefonía móvil. Quizás si nos pasamos unos 5 o 6 años atrás, podamos encontrar un diseño bastante parecido con los Google Nexus. Y también muy reciente con los Google Pixel recién lanzados. Este teléfono ya ha sido confirmado precisamente por el CEO de la marca, por lo que ya podemos hablar abiertamente de él. También se han revelado algunas de sus características más importantes, aunque ojo, hasta el momento no todas. Sin embargo, ya conocemos pantalla, ya conocemos procesador e incluso hasta carga rápida. Por ejemplo, en el display tenemos una pantalla de tecnología AMOLED o Super AMOLED de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Pero eso no es todo, porque la resolución de la pantalla, la resolución del panel será Quad HD+, es decir, muy similar a una pantalla 2K. Así que aquí estaríamos encontrando una pantalla de gama premium sin duda en este dispositivo de Realme. Ya sabemos que las pantallas que ha incluido la marca últimamente en sus teléfonos, pues son bastante buenas, sobre todo para el precio que se está comercializando. Tienes razón lo que dice. En el apartado interno se está rumoreando que este dispositivo incluirá el último procesador de Qualcomm. Bueno, aunque todavía está por ser lanzado en el mes de diciembre, este procesador llegará bajo el nombre de Snapdragon 8 de primera generación o Snapdragon 8 Gen 1. Un nombre un poco raro para ser sinceros, ya sabemos que Qualcomm últimamente está haciendo cambios en la nomenclatura de sus procesadores. Y este procesador que supuestamente iba a llegar bajo el nombre de Snapdragon 898, pues todo indica que ya no será así y ahora ocupará este nombre de Snapdragon 8 Gen 1 o Snapdragon 8 de primera generación. Y vaya que a este procesador lo acompañarán memorias bastante decentes de 12 GB de RAM de tecnología DDR5 y una memoria interna UFS 3.1 de 256 GB. Así que en el apartado interno de este nuevo Realme GT 2 Pro, como se ha nombrado, pues vendrá bastante decente. Pero la historia no acaba aquí porque en el apartado de las cámaras, como podemos estar viendo, tiene un diseño bastante peculiar. Y aquí Realme ha dicho que en el apartado trasero incluirán dos sensores de 50 megapíxeles, un sensor ultra gran angular y además que tendrá la capacidad de hacerse un óptico de hasta 3X. Es decir, una cámara de 8 megapíxeles estaremos rondando en este apartado. Esto es lo que ha dicho la marca y además las filtraciones de este dispositivo. Pero quizá uno de los apartados también más más atractivos será la carga rápida, porque este Realme GT 2 Pro incluirá una carga rápida de hasta 125 watts. Ojo, todavía superior a lo que encontramos actualmente en el mercado. En el apartado de la batería, para ser sinceros, no la conocemos hasta el día de hoy. Aunque es probable que llegue a los 5000 mAh, la marca no ha dado a conocer la cantidad o la autonomía de este dispositivo. Por lo que si incluye una carga rápida tan alta, es probable que la batería esté entre los 5000 mAh a los 4500 mAh. Vaya que tampoco es para nada malo, sin embargo, este dato, para ser sinceros, no lo sabemos aún. Y bueno, como no todo podría ser color de rosa en este smartphone, hay dos cosas importantes que vale la pena mencionar. Una de ellas es el precio y la segunda la fecha de llegada. La fecha de llegada de este dispositivo está programada para el primer trimestre del 2022. Es decir, que lo podríamos estar conociendo a partir de enero, febrero o quizá más tardar hasta marzo. Y con un precio que estaría rondando por ahí de los 700, 750 hasta los 790 dólares en su versión más top. Claramente, un precio un poco más caro que los dispositivos de Realme convencionales que ya conocemos. Sin duda, como la marca ha dicho, será el primer teléfono gama premium que ellos lancen. Y para ser sinceros, con este hardware, y además con esta pantalla que están prometiendo, con esta carga rápida y todas las demás características, pues un precio de 750 dólares, 790 dólares puede ser caro, pero para ser un dispositivo gama premium no lo es tanto. Como pueden ver, raza, este Realme GT 2 Pro vendría a ser el sucesor del Realme GT normal que está circulando actualmente en el mercado. Un teléfono que tiene una potencia bastante, bastante buena gracias a su procesador Snapdragon 888. Pues bien, este dispositivo vendría a ser un sucesor con una calidad todavía más premium como lo ha dicho la marca. Y pues bueno familia, aquí ya les he comentado esta notición, toda la información que conocemos de este gran dispositivo de Realme que está próximo de llegar al mercado. Y que para ser sinceros, si se cumplen estos diseños, si se cumplen estas características, vendría a cambiar muchísimas cosas en el segmento. Sobre todo a imponer una potencia bastante buena, una calidad bastante buena, como ya conocemos de Realme, a un precio pues un poco más atractivo. Si les ha gustado el video, por favor dejen su like y si son nuevos en el canal, pues suscríbanse. Ya saben que aquí constantemente estamos subiendo videos de tecnología bastante top. Les mando un saludo. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Bye. ¡Qué buen servicio! Yo soy Memo y nos vemos en el próximo video. ¡Qué buen servicio!